MAMMA MIA ¿Qué es esto? ¿Me explotó un 3? ¿Esplatoon 3? Esto ya valió la pena en Japón, eh? Este Direct vale la pena si es que esplatoon 3 Loki vendió este juego en Japón y Loki ha dado en los competitivos, eh? Ah, y vas con mascota Bueno, no sé si en el 1 y el 2 había mascota, la verdad ¿O es un spin-off? ¿Qué es esto? ¿Smash? No, no creo ¿Pero qué es esto? Me imagino que debe ser el Splatoon 3 ¿Qué momento más incómodo Nintendo? ¿Por qué nos haces... ...comernos esos segundos de más? Esto es lo último, eh? Pon esto acá, Valger Qué pena, eh ¿Y hubo algo de Smash o no hubo algo de Smash? Splatoon 3 Efectivamente, Splatoon 3 Efectivamente, Splatoon 3 Esto revienta el mercado nippon Intenté jugar a este Splatoon, eh, bueno, a este Splatoon 2 No... No me pudo la dinámica, la verdad lo tenía en físico, lo terminé vendiendo porque no... Quién sabe si le vuelvo a dar una oportunidad Con este lanzamiento De Splatoon 3, perdón Back into the Ink 2022, ah, para el próximo año Bien, eh, ya tienen un juego tocho Para el 2022 Bueno, vamos a ver